Paseo de noche, no lo puedo creer Te quiero mucho Dándome la luz, que vi tan que hay Dándome terminan los sueños de la realidad En vez escapan los niños y no quieres más En vez escapan los gritos de mi vida He creado un ángel de X A veces le hablo bajito, por si hasta le busco por la calle Camina otra vez, mucho de menos, si tú no estás A veces tengo que hacer, que tripa el corazón A veces, a veces, a veces Solo pretendo ser aquel, el que quieras como nunca Extrañes la piel, este loco prometerse fiel Con mi camisa de mantel, esperarte Un poema dedicarte, apuntarlo y del cuello Colgármelo en un cartel, por si acaso se pierde el papel De esta manera es que lo hago La respuesta, es que dedico mis ratos de vago Sé que a veces lo hago por idiota y soy sincero Pero yo sé que tú tienes mi corazón entero Yo ando buscando algo que exprese más Que un te amo y un te quiero Para robarlo y que lo tengas tú primero Porque tú primero estás en todo Cualquiera te da una carta, pero nadie te la da de este modo Si no para de empujarme con el codo a las ideas Para decirte lo que siento Y entiendas lo que dije dos líneas atrás Siempre busco darte más Y con mirarte a los ojos, te regalas la paz A veces tengo que hacer que tripas corazón A veces, a veces, a veces, a veces Sé que necesito en esos días tu motivo de alegría Dime, si toda la vida conmigo te quedarías Estarías viendo al ser humano más feliz en el planeta Tu corazón en mi carpeta ¿Cómo? Con tu sonrisa coqueta que me atraes Este loco enamorado Te besa cuando caes Te besa cuando cant そして Te besa cuando cantidades ? ¡Gracias!